Me rindo, por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un guía, encontrarme con mi cuento Aunque hoy soy perfecto, no me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños No te miento La amistad es un tesoro como perla que no encuentro en el mundo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro en el mundo